...y mi carga se seguiré Sin nada de lo que al pedirme lo que haces Y aunque soy feliz, tengo fuerza para decir Si junto a mi Dios, que le encorre a ti No me da la gloria, no me da la gloria No me da la gloria, sobra mi Dios No me da la gloria, y la onda 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 Si tuviese la espada Con la que yo me entierro Gigante, gigante Que siempre me da este problema El diablo, huye corriendo Si tu amor es para, si tu amor es para Deberto Dios Pues seré muy valiente Iglesia de Cristo Dios No te amanezca Que grito de contigo Mi Cristo está contigo A donde quiera que tú vayas No te amanezca Si tuviese la espada Con la que yo me entierro Gigante, gigante Que siempre me da este problema No te amanezca No te amanezca No te amanezca No te amanezca Si tu amor es para Con la que yo me entierro Díganme mis problemas ante mí, te valería Luzando tu fuerza, la fuerza para mí Solo me doblé a tu rojo, te pude ver mi bombonía Disfruté de la espada, con el reloj de ti Y danza sin papel, y te pude estar de silla Tú te amas con tu fuerza, la fuerza para mí Solo tú eres un hombre, te venimos por guiar Por ti, por ti, por ti, salentúria, por ti ¡Gracias!